Bien, pues vamos a retomar. Espero que hayan tomado energías para las dos horas que nos quedan. Bien, nos hemos quedado discutiendo, si se acuerdan, uno de los primeros informes que habían hablado acerca del uso por investigadores de las redes sociales y de los perfiles académicos asociados a las principales redes. Un estudio que hizo Richard Van Nurden en el 2014, publicado, bueno, era la versión impresa de Nature, eran como dos o tres páginas, pero luego en la versión online, si quieren acceder, había más material, incluso había un fichero con datos brutos que uno podía descargarse y analizar de manera libre, si están interesados en hacer eso. Bien, el segundo informe que les quería mostrar acerca del uso es un trabajo que a mí me gusta bastante, que se publicó por unos bibliotecarios en Europa, en el que lo que hicieron fue recopilar un gran conjunto de herramientas que sirven de alguna forma a la creación científica, no sólo para publicar papers o para medir el impacto, sino en cualquier faceta del proceso creativo de un investigador y a partir de ese catálogo de 101 herramientas que identificaron, hicieron una encuesta a muchísimos miles de investigadores en muchas áreas, tanto investigadores como profesionales, como practitioners. La encuesta, si tengo que decir la verdad a nivel estadístico, a mí no me acaba, como muchas de las encuestas que generalmente se suelen hacer, tampoco la de Van Nurden, la encuesta y muchas de las conclusiones que decía a mí me parecían del todo correctas, pero bueno, hay que tomar los datos fundamentales. Liberaron los datos a mitad del proyecto en 2015 y es la figura que se ve acá arriba, que preguntaban qué perfiles utilizaban los investigadores con mayor frecuencia y luego con una muestra de 17.000 investigadores en todo el mundo en 2016 sacaron los datos finales, esos datos se pueden descargar, hay varios ficheros, incluso hay personas que los han analizado estadísticamente y están publicados en repositorios por disciplinas. Lo más curioso, en el 2015 con una muestra apenas de 1.000 personas, el 70% de los investigadores decían que el perfil que más utilizaban era Google Scholar Citations y en segundo lugar ResearchGate. Fijaros que aunque en tercer lugar está LORKID, ya la diferencia, el porcentaje de uso es bastante grande. Fijaros que bajito está aquí ResearcherID. ¿Por qué creen que es tan bajito el uso de ResearcherID en esa muestra? ¿Conocen? ¿Conocen ResearcherID? ¿A qué está vinculado? ¿A qué base de datos está vinculada? A la web science. ¿Es representativa de todos los investigadores de todas las disciplinas? ¿Alguien trabajando en documentación, en biblioteconomía, se va a sentir identificado por las métricas que pueda tener un ResearcherID? ¿Sí? No. Sirve para unas pocas personas. Esas pocas personas les va a valer. Para el resto, entonces es lógico que aparezca acá. Y en 2016 cambian las cosas y ResearchGate aparece arriba de Google Scholar. ¿Ustedes se creen este resultado? ¿Este cambio? Bueno, la muestra ha cambiado, claro, de 1.000 personas a 17.000 la muestra es otra. Realmente, ha pasado un año, pero ¿dirían que es lógico? ¿Se creen que ResearcherID esté arriba de Google Scholar Citation o piensan que no, que es minoritario? A ver, vamos a jugar. A ver, ¿quién está a favor de que eso es verdad? Un poquitos. ¿Y los que piensan que no, que Google Scholar está arriba? ¿Y los demás? No sé, no contesto. Bueno, ResearchGate vapulea a Google Scholar Citation el número de perfiles creados. ¿De acuerdo? No hay tantos perfiles creados en Google Scholar Citation. Los hay, pero en el mundo no hay tantos. Además, es difícil calcularlos, porque Google Scholar no permite, de manera legal, digamos, calcular ese número. Bueno, no lo permite ni Google ni ninguna de las plataformas. Ni saber los documentos que hay, ni saber los perfiles creados. Y uno tiene que generar estrategias, digamos, para poder hacerlo. Pero ahí está el mundo profesional en ResearchGate, también está el mundo profesional y está el mundo de los estudiantes y muchos perfiles. Entonces, claramente, ResearchGate sí está por encima de Google Scholar y yo incluso diría que esta diferencia ya es mucho más grande hoy día. Fijaros que acá pone el perfil de la página de su institución. Yo entiendo que puede que sea el perfil de autor que está generando quizás el repositorio. Los repositorios, como ven, aquí están hablando de perfiles, pero los repositorios y los productos bibliotecarios en todas las cosas que os estoy mostrando no están apareciendo. Y eso ya es una señal. El investigador no está utilizando los productos que desde la biblioteca tradicionalmente se están generando. Catálogos, opaques, productos, perfiles, repositorios. Y eso ni de lejos es una crítica, sino es una advertencia de qué es lo que está sucediendo en el mundo y que tiene que haber un cambio. Los repositorios hoy día tienen que darse cuenta que la gente no los está utilizando, la gente final me refiero, el usuario final, el investigador, no los está utilizando para buscar información ni para recuperarla ni para enlazar documentos. Si es la institución la que está de alguna forma almacenando el acervo científico de una institución. Pero más allá de lo que es el almacenaje, ya se ve una carencia de servicios añadidos en los que hay que trabajar más. Otra de los factores del porqué ResearchGate es tan importante es la opción que tienen los investigadores de crear redes de colaboración, de investigación, que fue también uno de los objetivos cuando se creó esta red. No sólo, el principal motivo que mostraron los investigadores para usar este tipo de redes era el buscar contenidos de investigación. Y el segundo era crear estas redes de colaboración para generar nuevos proyectos a nivel mundial. Entonces, por eso… ¿Es un estudio que tienen? Sí. Sí, pues si me lo puede enviar, yo estaré encantado de leerlo, sino incluso lo puedo incluir. Claro, sí. Me encantará leerlo. Y coincido plenamente, Google Escola, las funcionalidades que tiene de interacción son mínimas. Lo único es que uno puede seguir a un investigador o puede recibir alertas informativas y de citas, pero poco más puedo hacer a la hora de interaccionar con las otras personas. Y ResearchGate es una red social hecha para académicos. Luego entraremos y veremos más cosas de ResearchGate, pero ya lo adelanto que la característica esencial de ResearchGate es que está gamificando el proceso académico. Es decir, toda la actividad académica es un videojuego. Y ese videojuego engancha. Están utilizando técnicas para enganchar a los usuarios en su utilización. Y cuanto más se utiliza, más preciso es, pero uno está más enganchado. Por eso se utiliza. Yo quería hacer una aclaración con respecto a los repositorios digitales. Que estas herramientas, tanto Google Escola como ResearchGate, se valen de los datos que tienen los repositorios digitales para construir. O sea, por ahí en forma directa el investigador no le da ese valor para tener su perfil activo. Pero, en definitiva, a Google Escola mucha información que levanta es gracias a la que está registrando el repositorio. No puedo estar más de acuerdo. Google Escola, no voy a decir la palabra robar, pero Google Escola se nutre de los repositorios y de las revistas de todo el mundo. Y luego no da. Es decir, yo he estudiado en los últimos 10 años, me he dedicado con mi grupo a estudiar las entrañas de Google Escola, lo bueno y lo malo. Y muchas veces se nos identifica como que somos como evangelistas de Google Escola y cosas así. Y a veces incluso se creen que nos pagan y ojalá me pagara Google Escola. Pero decimos las cosas buenas y las cosas malas. Y Google Escola tiene muchísimas cosas malas y una de ellas es aprovecharse de los contenidos de los demás y no dar nada a cambio, como es, por ejemplo, una API para hacer una retroalimentación de información. Pero el problema es que si yo creo un perfil en un repositorio, con los datos que tiene alimentados ese repositorio, las métricas que se generan son insuficientes porque solamente están basadas en el contenido del repositorio. Entonces a mí no me sirven los datos de citas que me puede dar un perfil de una página de un repositorio porque no representa las citas de ese autor. Es una pequeña porción. El repositorio tiene que beber de otras fuentes y no puede porque están cerradas. Generalmente. Sí, yo con respecto a estas encuestas de perfiles, a mí las preguntas que realmente me interesan es cuando dicen los investigadores, bueno, ¿tiene perfil? Sí, tengo. Bueno, en tal servicio, ¿el perfil está activo o pasivo? Porque muchos tienen 20 perfiles, lo que sea, o 5, en multivo y inactivo. Y después, ¿qué periodicidad tiene actualización? Porque hay muchos, una vez cada año, una vez cada dos meses, o otros, muy esporádicamente. Entonces, en muchos sentidos, tampoco tienen, bueno, tengo perfil, pero no es mi identidad digital en definitiva. En realidad está distribuida en múltiples lugares, pero no hay un lugar univo comparativo. Muchos trabajos médicos, hay médicos, muchos trabajos relacionados con el estudio de la demografía y del impacto de los perfiles académicos, es que no sabemos si el investigador tiene un número bajo, porque es bajo porque no lo está utilizando el perfil. Entonces, a veces es difícil y uno necesita conocer una disciplina y hacer un análisis casi manual por disciplina de cada persona para saber si esa persona está utilizando o no ese perfil para entender las métricas que están emanando de esa plataforma. Entonces, estoy de acuerdo. Pero es muy difícil saberlo de forma automática. Y depende de cada plataforma. Google Scholar es automático, prácticamente. A no ser que uno adrede, lo ponga para que sea, para que tenga que filtrar automáticamente las cosas. Research Gate, las métricas son automáticas, pero depende de lo que uno esté depositando. Google Scholar, Research Gate toma cosas de Archive, toma cosas de muchos repositorios, pero generalmente el autor es el que deposita el material. Impact Story depende de Orchid y Orchid no lo actualiza nadie. Entonces, las métricas de Impact Story sirven hasta donde sirven porque la gente no nutre. Entonces, estoy de acuerdo con el compañero en ese sentido, que no sabemos el grado de uso y de actualización. Y ahí yo creo que las instituciones de alguna forma y muchas bibliotecas en los servicios que están haciendo deberían ya comenzar a asesorar a los investigadores en la edición y el mantenimiento de los perfiles. De hecho, y no es por ser agorero, digamos, las bibliotecas universitarias, muchas universidades en España, están medio sentenciadas. Medio sentenciadas en el sentido de que la gente va a la biblioteca a estudiar. Los préstamos caen en picado, de hecho, los datos de préstamo ni siquiera los quieren revelar y tienen que buscar nuevas salidas para hacer frente, digamos, ante sustitución los gastos que conlleva una biblioteca. Y muchas bibliotecas universitarias están viendo la evaluación científica como una parte importante para sobrevivir. Y entonces será uno de los servicios que quizás la biblioteca con parte de reconversión y del personal puedan hacer al personal investigador de sus instituciones. Pero tienen que buscar salidas. Al menos en España, yo acá en Argentina no conozco la situación, pero el mundo de las bibliotecas académicas y universitarias en España tiene que revolucionar porque la gente no utiliza ninguno de los servicios bibliotecarios. Ni los catálogos, no toma préstamos, no acude a la biblioteca, ni los alumnos ni los profesores. Todo hay que decirlo. Entonces, la evaluación científica de las unidades de bibliometría dentro de las bibliotecas es una salida. No, acá no hay demasiado dinero para justificar en las bibliotecas. Directamente. Se están cancelando bases de datos, se están cancelando productos porque no se puede asumir ante rectorado muchos gastos. Pero bueno, eso es otra batalla. Y el tercer informe, más reciente, que es una actualización en Nature, pero hecho por otras personas. Y ya tenemos todo el crisol de plataformas. Es pequeñito, no lo podrán ver, pero creo que las transparencias, bueno, la presentación la podrán descargar, ¿verdad? La gente se colgará. Entonces, lo podrán consultar. Sí. Acá tenemos las plataformas ResearchGate y LinkedIn, las dos primeras. Y lo que ustedes verán casi como negro, que es un azul marino, es el uso general de esa plataforma y el azul más claro es el uso profesional de esa plataforma. Que es un poco, a lo mejor a lo que iba el compañero. Es decir, yo lo estoy utilizando, pero le estoy dando un uso profesional y continuo. Vemos que ResearchGate, el 88% de los usuarios, que la encuesta era 3.000 personas, el 88% sí lo están utilizando de una manera profesional, de la muestra, multidisciplinar. Aquí tenemos LinkedIn, Facebook, aquí está Google Scholar Citation, un 89% de uso profesional. Mucho más bajo, el de Academia Edu, un 68%, que aquí lo ven en pequeñito. Y aquí el Orkid, que fijaros, únicamente el 50% de nuevo de la población está utilizándolo. Lo que haya profesional es otra cosa, pero únicamente el 50% de nuevo de la población de investigadores están utilizando esas plataformas. Aparece Loop, que es una nueva plataforma que crecerá un poquito. Es una plataforma bastante interesante que está ligada a algunas revistas, como Frontiers, no sé si conocen, la red de revistas de Frontiers está ligada al perfil de Loop, etc. Ya acá tenemos los perfiles institucionales. ¿De acuerdo? Bien, nos está diciendo que fundamentalmente si nos centramos en plataformas académicas, por lo tanto quitamos LinkedIn, Facebook y YouTube, ResearchGate y Google Scholar Citation, de nuevo, aparecen como las plataformas que la gente, los investigadores, están utilizando. Bien, entonces, tras esto, vamos a poner números. Ya, pues, poco a poco tenemos que ir poniendo métricas. Me hubiera gustado poner otra columna con el número de perfiles. Pero no lo he hecho porque cada vez es más difícil poner un número de perfiles que sea preciso. Porque los datos oficiales mienten. Ya partimos de una base difícil. No hay APIs para hacer consultas generales que no pueda recibir y cuantificar. Entonces, uno tiene que buscarse estrategias y ser curioso y tener una idea feliz a veces para hacer una consulta que le devuelva el número de perfiles que existen. Entonces, eso ya conllevaba tiempo. Pero sí lo hice en el caso de los documentos y esta tabla la voy actualizando frecuentemente. Los últimos datos de Google Scholar ya cifran que el tamaño total pasa de los 200 millones de registros. En un trabajo que publicaremos en un handbook de bibliometría que va a editar Hank Moed en unos meses, contando las referencias citadas, en algunos casos ya llegamos a 300 millones. Pero tenemos que contar las referencias citadas. No sé si cuando hablo de referencias citadas me entienden. Por ejemplo, en Scopus o en la Web Science, en un artículo indizado en esas fuentes, las citas de un artículo pueden ir dirigidas tanto a revistas que están incluidas en Scopus como a revistas que no están incluidas, que no están en Scopus. Esas se consideran referencias citadas y hay una sección independiente que está tanto en WOS como en Scopus para buscar allí. Entonces, ahí son referencias bibliográficas que hay que añadir en el tamaño de una base de datos bibliográfica. Entonces, por eso, a veces dividimos los documentos cuando tenemos en cuenta o no tenemos en cuenta las referencias citadas. Acá es sin tenerlas en cuenta. Microsoft Academic, la nueva versión que funciona con una API, que es gratuita mientras uno llega a un número de consultas por mes y si pasa de ese número de consultas por mes tiene que pagar una cantidad para utilizarla. Luego hablaremos. Pero ya tiene una cantidad importantísima y está creciendo muy velozmente. Y además es una API estructurada con datos, con entidades y ya muchos investigadores la están tomando para hacer análisis bibliométricos. El nuevo Microsoft Academic. Y fijaros, ResearchGate ya supera los 100 millones de documentos. 100 millones de documentos sin haber mandatos, sin haber ninguna obligación de depositar nada. Porque el investigador lo deposita porque quiere. Y eso es una lección. Porque en el repositorio de mi universidad la gente, aun con mandato, no sube nada absolutamente. Pero sin embargo lo sube en ResearchGate. Y eso me recuerda un poco al trabajo de Sandra que presentó ayer, en el que encontrabais trabajos en ResearchGate que no estaban en otros lugares. Y eso también se relaciona con la compañera. La gente encuentra una utilidad en ResearchGate que no está encontrando en los repositorios. Fijaros que diferencia de tamaño de Google Escolar, por supuesto, con las bases de datos controladas. Contando todas las bases de datos de la WebScience, de la plataforma, nos acercamos a los 100, pero no llegamos. Y solamente el núcleo duro son unos 65 millones. Acá pongo Aprox, porque esos números son todos una aproximación. Y lo quito únicamente en aquellas plataformas en las que yo soy capaz de hacer una consulta y que me devuelva un número exacto de registros. Que es Scopus y la WebScience. Cambia cada rato, pero bueno, en el momento en que uno hace la consulta, sé exacto el número de registros indizados. En el resto de las plataformas no lo puedo saber. Discúlpame, Riqui, ¿cuándo puedes hacer registros? ¿Perdón? Registros bibliográficos. ¿Y no documentos de texto? No, no, no. Registros bibliográficos que puedo no tener el texto completo. ¿Y querés una aclaración? Con respecto, justo estaba ayer también Sandra hablando con ResearchGate. ¿Por qué la diferencia? En primer lugar, porque en ResearchGate suben, digamos, cualquier cosa, cualquier versión. La permitida, no permitida, con ningún tipo de control. Y después que los datos tampoco no son tan consistentes. Dos, tres datos básicos, entonces es mucho más práctico. Nadie me pone las pautas, los subo. Si está bien, está mal, nadie me lo va a decir. Sí, pero eso es, claro, pero eso es una lección también para... Y pero en el repositorio uno no puede ir en contra de la ley. Si el documento está embargado o está registrado, no lo puedo subir. Bueno, sí, el tema del embargo es distinto que el tema de la rapidez y de la descripción. Bueno, ahora ha añadido ResearchGate las Creative Commons para que cuando uno deposita un documento establezca la modalidad de Creative Commons aplicada a cada uno de los registros, pero el autor generalmente las desconoce, se lo inventa o directamente no pone nada. Pero bueno, en la letra pequeña de ResearchGate, cuando habla acerca de qué ocurre con un uso ilegal de los datos, ellos se lavan las manos y echan la culpa al autor directamente. Entonces, un tercero, es decir, una editorial puede demandar si un artículo que no debía haberse subido a ResearchGate se ha subido. Entonces, ResearchGate se compromete a eliminarlo, pero la culpa recae exclusivamente en el autor. Bueno, es la situación que está pasando ahora, que ya iniciaron acciones contra ResearchGate, o sea que se queda con un cuarto de esa cantidad de documentos, más o menos. Bueno, realmente tiene menos porque hay duplicados, eso no ha entrado. ResearchGate tiene una cantidad de duplicados increíble, eso aparte. Pero el tema de la lucha contra ResearchGate por parte de las grandes editoriales, bueno, realmente la gran lucha fue con la Academia Edu, que fue el server la que fue contra Academia Edu hace un tiempo, pero ya tenemos noticias de que hay muchas editoriales que están poniéndose en contacto con ResearchGate para llegar a acuerdos comerciales, de forma que el filtrado legal lo haga la editorial de forma previa al depósito en ResearchGate. Y eso ya va a comenzar. Entonces la institución va a dejar, pero va a hacer un control previo diciendo, esto lo puedes depositar, esto no, esto sí, esto no, y una vez esté arriba, ok. Y ahí es un buen sendero para los repositorios digitales, ¿no? Bueno, sobre todo es un buen sentido para ResearchGate. ¿Están usando Sherpa Romeo ahora, o sea, ahora quiere subir un paper y te están diciendo las opciones de qué puede subir? Bueno, luego lo ver, sí, lleva un año y algo así. ResearchGate lo que ha hecho ha sido escanear todas las políticas que están en Sherpa Romeo, de todas las revistas, de hecho hay, luego lo veremos, perfiles de revistas en ResearchGate, que son menos conocidos, y ResearchGate avisa, este documento lo puedes subir, este documento no. Pero generalmente el mensaje es, este documento lo puedes subir, el otro no te lo dice. Porque lo que quiere es que haya masa crítica de documentos. Entonces cuando detecta que uno ha depositado un preprint, que se va a publicar en una revista, el que él ya sabe que permite el preprint, envía un mensaje diciendo, ¿Sabías que podías depositar este documento realmente porque la revista lo va a permitir? Súbelo, por favor. Y yo no lo sube. ¿De acuerdo? Luego iremos ahí porque... Bueno, hay un artículo de un tal Hamali, que no creo, recordar que es iraní, publico un artículo en Centometrics, que tuve oportunidad de leer en profundidad y de revisar, de hecho, en el que habla acerca del conocimiento que tienen los autores acerca de las versiones que están depositando en ResearchGate. Si realmente los autores son conscientes de lo que están subiendo o no a ResearchGate. Y la principal conclusión que llega al estudio es que generalmente el autor podría haber subido una versión legal y ha subido la ilegal. O sea que al autor toma el PDF final del documento, lo deposita con pleno desconocimiento de que podía haber depositado el preprint sin problema y ha depositado el texto completo. Bueno, iremos a ResearchGate porque veo que genera debate y me gusta. Y luego, bien, Semantic Escolar, muy por debajo, pero está creciendo. Tened en cuenta que Semantic Escolar es únicamente Computer Science y Neurociencia. Pero aún así, esa cantidad de documentos únicamente en esas dos disciplinas es impresionante. Y fijaros qué diferencia de Academia Edu, ¿verdad? ¿Cómo no va a estar atrás? Mucha menos cantidad de documentos, técnicas muy muy agresivas de marketing, opciones de pago. Envían mensajes a los investigadores diciendo que le gustaría recibir dinero si su artículo se le recomendara a no sé quién persona y cosas así. Entonces, claro, eso está generando muchísimo rechazo, muchísima mala prensa. Aunque en Humanidades, en un principio, las Humanidades están en Academia.edu, pero se están pasando ResearchGate porque los colegas están pasando. La gente va donde va su tribu. A veces a la gente le gusta que le digan eso, pero hay tribus dentro de las comunidades científicas. De hecho, hay un libro que viene de la Sociología que habla de las tribus científicas. Uno va donde está su tribu. Y si su tribu está en Academia, él irá a Academia. Y si está en ResearchGate, irá a ResearchGate. Y están mutando. Entonces, yo no sé cuánto tiempo Academia resistirá su modelo comercial que tiene ahora mismo, pero yo creo que está en decadencia. Tal como está ahora. Bueno, esto ya nos sirve para ver cantidades, para manejar cifras que nos hagan valorar el por qué la gente está utilizando las cosas. Bien, por fin llegamos a los perfiles, ¿verdad? Dirán, vamos a clasificarlos. Los perfiles académicos, muy de moda sobre todo en los últimos cinco años, provienen de lugares. Es decir, las plataformas beben de lugares para alimentar los perfiles. Entonces, en lugar de donde vengan, nos permiten de alguna forma tipificarlos. El Orkid es un identificador de una plataforma extraña porque no ofrece métricas. Es simplemente un identificador. Bueno, sí tiene el número de documentos que no ha depositado, pero eso realmente no es significativo de casi de nada. Entonces, es un identificador. ResearcherID y el ScopusID provienen de las bases de datos bibliográficas con información de citas, la Web of Science y Scopus. Luego, pues tenemos una amplia variedad de fuentes que proporcionan datos para generar perfiles académicos. Nosotros, para el día de hoy, yo pensé que lo más importante era ver fundamentalmente los motores de búsqueda académicos, porque es donde está la masa de documentos realmente, y ver alguno un tanto distinto, como es Impact History, que es un contenedor de datos, que además, pues muchos de vosotros no lo conocíais, pues siempre es interesante poder verlo. Y hago un ejemplo específico de cada uno de ellos. Por ejemplo, Futur, que es un repositorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, muy interesante, que siempre lo pongo como ejemplo de perfil de autor en un repositorio. Bien, vamos a ir al grano con los perfiles que les quería mostrar. He elegido cinco perfiles porque creo que representan bien las áreas de impacto que cada una de ellas cubre y que con todas ellas uno puede tener un espectro de un investigador más completo. Tenemos una dimensión de citas. Estas plataformas de acá, de alguna forma, se basan en captar número de citas. Y la parte de debajo se caracterizan por captar información más allá de las citas. Descargas, menciones, lecturas, etc. Y de ellas, ResearchGate, fundamentalmente las lecturas. Esto es el núcleo de ResearchGate a nivel métrico. No el número de citas, no el número de documentos, sino el número de reads. Y luego las menciones online. Y he puesto el ORCID y el Impact History porque el perfil de Impact History necesita obligatoriamente que un usuario tenga un ORCID. Si un usuario no tiene un ORCID, no puede vincular su perfil de Impact History. Y eso también influye en el hecho de que ese perfil sea poco usado. Si ORCID no lo tiene nadie, menos lo va a tener Impact History. Bien, y acá tenemos Semantic Scholar y el nuevo Academic Search. Bien, los dos primeros, los dos polémicos. Google Scholar y ResearchGate. Voy a pasar esto más rápido. El nuevo perfil, no sé si se habrán dado cuenta que hace como una semana Google Scholar cambió absolutamente toda la interfaz. Ha sido una actualización que hicimos cosmética porque por dentro más o menos está funcionando todo igual pero por fuera han cambiado absolutamente toda la interfaz, el diseño de interacción, la usabilidad, etc. Creo que a peor. Sinceramente, creo que el cambio ha sido bastante a peor. Hay algunas cosas por dentro que no funcionan del todo bien pero bueno, esto es lo que tenemos desde hace aproximadamente una semana. He puesto un investigador que supongo que aquí a alguno le sonará para que se vea de alguna forma el que tiene el mayor número de citas. La fisonomía del perfil, la información institucional, la descriptiva del autor, su producción, las métricas asociadas a su producción, al nivel de artículo y las métricas asociadas al perfil. Es importante diferenciar métricas de autor y métricas de artículo. Las métricas del autor están acá, globales y luego de cada uno de los artículos. Y esto es el identificador, que mucha gente no se da cuenta. El URL del perfil tiene un identificador y este es el equivalente al ORCID pero en Google Scholar Citations. Independientemente del dominio en el que uno esté trabajando. Bien, la idea es que vayamos poco a poco viendo cada uno de los elementos, cómo complementarlo de la mejor forma posible y cosas que a veces no pensamos o creemos que no son importantes pero que nos ayudan a hacer un perfil más adecuado. ¿De acuerdo? Y bueno, me pueden ir preguntando cualquier cosa. Bien, parece fácil, ¿verdad? Bueno, son tres pasos y uno tiene un perfil de Google Scholar Citations en cinco minutos. Pero si lo quiere hacer bien, bueno, uno tiene que tardar un poquito más sin pensar cosas. Fijaros ya el primer campo, nombre. ¿Pero qué nombre pongo? Uno tiene que pensarlo, ¿verdad? ¿Qué nombre pone uno? ¿Y cuál es el nombre normalizado? ¿El? ¿El de Lordgeed? El de Iralis, ok. Pero es así como se firma. Porque uno puede tener un identificador y luego firmar de otra forma. Imagínense que yo tengo mi Orkid Orduña-Malea y luego firmo como Orduña, sin más. ¿Tiene sentido eso? Entonces, si mi identificador tiene un nombre, ¿por qué acá me voy a poner otro nombre? ¿Os podéis imaginar cuánta gente acá pone su apodo? ¿Tiene sentido? ¿Ponerse su diminutivo, su apodo, como le llaman sus amigos? No. Acá uno tiene que ponerse el nombre normalizado, el que tiene en su Orkid, el que tiene en todos sus identificadores y con el que firma. A mí me da igual que se llame Pepe, pero si uno firma José, es José. Académicamente. Uno tiene que tener un estilo de firma desde el primer artículo que publica. Claro, hay gente que empezó a publicar hace 25 años, no sabía estas cosas y ha ido cambiando su estilo de firma a lo largo de los años. Y tiene un montón. Scopus más o menos los irá encontrando, la Web Science ni de lejos, pero por lo menos a partir de un momento uno tiene que sentarse y decir siempre voy a firmar igual. Y todas las plataformas académicas que cree, en todas voy a poner el nombre con el que se me conoce académicamente. Bien, no era tan fácil. Afiliación. Ya hemos hablado antes, dos, tres, cuatro afiliaciones. ¿Cuál ponemos? Acá podemos poner todas las que el campo nos permita, pero solamente una de ellas va a ser activa. Entonces uno tiene que saber cuál va a ser. Acá sé que, a mí a veces me resulta complicado, ¿no? Porque está el CONICET, está la universidad, a veces pues no sé las afiliaciones a quién pertenecen realmente. Yo no sé si uno debe poner CONICET o debe poner Universidad Nacional de la Plata. O debe poner las dos. En el caso de que ponga las dos, en esta plataforma solamente el correo de una de ellas es el que deberá poner acá. Y el sistema automáticamente era un match. Si tu institución y tu email concuerdan, voy a activar el perfil. No sé si tengo conexión a internet. ¿Sí puedo entrar? Bien, yo creo que este es un buen ejemplo porque es un investigador muy importante en bibliometría y que ha pasado en su vida por muchos sitios. En ese momento, bueno, en este momento creo que ya no está en esa universidad, de hecho, para más Inri. Fijaros la forma que ha elegido esta persona de decir que ha estado en otros lugares. Soy ex del CWTS en Leiden, en Holanda, y soy ex de Elsevier. Y ahora estoy en la Universidad Sapienza de Roma. Este correo es el de esta universidad. Y entonces el sistema hace un match porque tiene un vocabulario controlado de las instituciones. Con sus variantes en distintos idiomas y... Sí, las variantes, un control de autoridades. Control de autoridades que, por cierto, fue gracias a Isidro Aquillo con su ranking de universidades quien proporcionó a Anurá Casaria, que es el creador de Google Scholar, ese listado. Y con ese listado de 25.000 aproximadamente instituciones en aquel momento, con sus variantes, hace posible esto. Entonces, aunque yo me pueda equivocar un poco en el nombre, cuando lo escribo acá, puedo poner con una abreviatura, veréis que pone UNIP y no pone universidad o como se diga universidad en italiano, pero el sistema lo entiende. Y se activa un hiperenlace. Solamente se activa el hiperenlace para la institución que concuerda con el correo electrónico. Y al pulsar, uno llega a un ranking de universidades en el que... Bueno, ranking de universidades, no, ranking de autores de una universidad en el que por orden de cita aparecen todos aquellos miembros que han colocado la institución correctamente. Si yo me he equivocado y he puesto un nombre que no tocaba, yo no voy a aparecer en este listado. A la universidad, ¿qué le interesa? Que esto sea muy grande y que estén todos. ¿Cuál diríais que es la tasa aproximada de gente de una institución en mi país que tienen la institución correctamente creada? Y la mitad son estudiantes. de mi institución que puedo decir que aproximadamente son dos mil y pico profesores sin contar postdocs, predocs, etc. Con perfil en Google Scholar hace unos meses teníamos 600 perfiles. Y la mitad, la mitad no, pero 100 eran alumnos de máster o curiosos. Eso no es bueno. Entonces, a nivel institucional o como sea, se debe intentar no solo realmente que la gente tenga su perfil en Google Scholar, sino que lo estoy complementando correctamente para que aparezcan en estas cosas. Esto sí lo utilizan la gente de vice-rectorado. Te dicen que no porque no, los rangos son malos. Pero luego, cuando nadie los ve, van y miran y comparan. ¿De acuerdo? Para bien o para mal. Es decir, que esto es una fuente de información. El mal uso se puede hacer, desde luego, pero por lo menos tener la información es importante. ¿De acuerdo? No sé si estarán de acuerdo con esta línea, con ese ranking. Realmente, esos investigadores son... Bueno, claro, vamos a poner la plata para hacer esto un poco... un debate un poco más... Enrique, mientras pones eso, nosotros en el proceso de normalización que hemos hecho, yo veo que hay una debilidad también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de un investigador que se llama... investiga, no sé, el tema de administración, por decir. Pero hay otro investigador en el mundo que se llama Igual e investiga en ciencias de la salud. Y resulta que uno de sus... de los trabajos del otro más citados, pues el sistema le atribuye al... a nuestro... Pues a nuestro investigador. Entonces, se nota que tiene muy pocas citas en otras... en otros trabajos, pero su ranking aquí se debe a muchas citas que no son de él. Y, pues, definitivamente tenemos un problema porque, claro, le hemos dicho eso porque lo hemos detectado y él dice, sí, 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 pero automáticamente quita este trabajo, pues, que puede entrar y lo quita, pues, desciende, entonces se da cuenta que, pues, que no, ¿sí? y resulta que, por ejemplo, cuando nuevamente, cuando un poco aplicado a lo que estás diciendo en el tema de que pareciera que vicerectorado no mira, pero mira y los mismos investigadores pareciera que no miran, pero miran, entonces, en Huevo Metrics coge lo que está aquí. Sí, claro. ¿Sí? Y entonces, claro, es un investigador con IH altísimo, pero, pues, internamente en la universidad todo el mundo dice pero esto es un fraude, ¿sí? Sí, sí, sí. Y entonces ahí sí, uno, como nosotros fuimos los que creamos esos perfiles y vemos esa vulnerabilidad del sistema porque realmente quien puede bajar eso es él, no nosotros, entonces, ahí tienes algunas, no sé, algunas recomendaciones en este sentido. A ver, sí, el problema de los, de este dato de aquí, de esto de acá es los errores de Google Escolar en la asignación de citas, eso es lo primero. En los trabajos que hemos hecho nosotros estimamos en un 10% aproximadamente los errores aunque dependen. Tenemos, de hecho, una taxonomía de errores que publicaremos ahora en breve de todos los errores que genera automáticamente Google Escolar cuando está computando citas y son enormes y hay errores horrorosos que lo pueden modificar ellos y si no lo hacen ellos es imposible de modificar. El autor tiene una pequeña parte en sus perfiles en las que puede modificar errores que tiene, artículos que no son suyos, variantes, etc. Pero, digamos que la posibilidad que tiene el autor de modificar y adecuar y limpiar su perfil es pequeña de momento. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar a esto? Este número en sí mismo no sirve realmente. No es que tenga un autor 10.108 citas. Uno tiene que buscar clusters y decir en qué nivel está. ¿De acuerdo? Eso es lo primero cuando uno hace análisis de este tipo. No es que estoy el primero o que estoy el tercero sino en qué percentil estás dentro de un margen estadístico de error. En segundo lugar, por ejemplo, la Universidad de Granada lo tiene, tienen como diagramas de sectores en el que indican lo sucio que es un perfil. Y lo sucio que es un perfil es la cantidad de cosas que aparecen que no deberían aparecer. Entonces, se urge al profesor o investigador cuando pasa de un umbral decir usted tiene un perfil que está adulterado. Por lo tanto, su perfil no es válido y lo tiene que modificar. Y no se le puede obligar pero se le va detrás de él para que lo haga. Sobre todo porque cada vez más esto es una tarjeta de visita y si la tarjeta de visita está sucia uno está sucio. Y al final cuando la gente sabe que uno tiene un perfil que está mal y que no lo cambia su reputación merma. Y no hay nada peor a un investigador que su reputación caiga. Y ahí es la única forma hoy día de atacar. Porque a la base de datos es imposible. Y si le escribimos tenemos contacto con los generadores de Google y ellos no atienden casos individuales. Si hay un error de citas hay un error de asignación eso se queda ahí hasta la siguiente actualización y hay una actualización cada 8 o 9 meses. 8 o 9 meses y una actualización limpiado total de la base de datos. Se actualiza varias veces cada semana pero hay un volcado cada 8 o 9 meses. Depende del tipo de error no atiende casos especiales depende del tipo de error hay errores de muchos tipos por ejemplo a veces las reseñas a un libro se le asigna a la persona equivocada la reseña que la ha escrito a una persona ese registro se lo asigna al autor del libro por ejemplo o al traductor de una obra y cosas así. Entonces muchas veces el error de él muchas veces el error de los metadatos y muchas veces el error es múltiple en cadena. Entonces uno puede avisar al editorial que el editorial modifique los metadatos y eso sí que automáticamente en 8 o 9 meses cambiará. Si es otro tipo de errores hay que confiar en que él automáticamente los detecte y los cambie si no no. Entonces a nivel individual Google Escolar es muy complicado de hacer análisis porque tiene muchos errores a nivel micro Google Escolar si va a nivel macro fundamentalmente porque te da un dibujo de lo que hay una pincelada gruesa pero uno no puede ir a la persona y decir tienes 10.000 citas en Google Escolar porque no significa nada hay un más menos importante pero aún ese más menos uno con 10.000 citas es un investigador potente. Pero bueno ese es otro debate yo el debate es acá es que es importante que los investigadores acá pongan sus instituciones de una manera correcta y cada universidad tiene que entrar aquí tener un control de todos sus investigadores de la universidad y ver cómo están nombrando a la institución en Google Escolar y decir pues el 40% no la nombran el 20% la nombra mal otros están poniendo cualquier cosa y normalizar y conseguir que la mayoría de los profesores estén con su nombre correcto el de él y el de la institución bien y acá tenemos áreas de interés vamos a ver estos dos puntos y paso las áreas de interés son 5 palabras clave que se transforman igual que la institución en un hiperenlace 5 palabras máximo y el autor tiene que seleccionar sus áreas de interés sus líneas de investigación por ejemplo yo me dedico a la bibliometría entre otras áreas ¿qué palabra si ustedes fueran yo pondrían aquí? por acá dicen bibliometrics ¿alguien más? como uno quiera ¿pero por qué bibliometrics? ¿qué decisión? ¿qué mecanismo se han llevado para decirme eso? eso me parece inteligente la gente buena de mi área ¿qué cosas pone? uno primero empieza a navegar voy a poner bibliometría por ejemplo no me está yendo bien el enlace bueno 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 es así cuando yo hago esto el sistema me hace un ranking de gente por número de citas en las que al menos una de las palabras sea la que yo he colocado ¿de acuerdo? igual que hacía con las instituciones lo hace con las palabras clave por eso las palabras clave tienen una doble función definirme y además incluirme en listados de gente si yo leo esto a gente que sea de bibliometría en esta sala aquí están los grandes de la bibliometría sin con respeto quiero decir no son los grandes de la bibliometría yo tengo que ir jugando hasta que llegue a la palabra en la que realmente me defina el espectro de mi comunidad que yo conozco que es bibliometrics centometrics research evaluation uno va haciendo búsquedas y catas y eso lo digo muchas veces mucha gente acá pone una palabra en la que cuando uno clica solamente está él yo conozco perfiles con catalogación compartida de recursos de no sé qué y claro uno clica y está él claro y esa persona está felicísima pero no sirve de nada porque de lo que sirve esto es de que te vean los demás no de que te veas tú claro entonces yo tengo que buscar los listados importantes entonces bien la cosa cambia ¿verdad? aún así hay cosas raras pero bueno ya ha mejorado bastante acá entramos en otro problema importante en el pantallazo que os he mostrado antes yo tenía alguna limitación de poner la palabra clave cualquiera yo puedo poner 5 pero alguien me dice que 5 hay algún límite yo puedo ponerme en mi perfil química analítica alguien me impide que yo ponga química en mi perfil yo puedo poner química entonces todo mi aval va a ir al listado de química porque acá va por citas todas las citas de una persona se asignan a la palabra clave con la que está haciendo el ranking por lo tanto Peter Billet que ha hecho muchas cosas en su vida y entre ellas ha publicado artículos de bibliometría ha puesto entre sus áreas de interés bibliometrics aunque fundamentalmente es esquema informatics bien todas sus 30.000 citas están acá pero sus 30.000 citas no van a bibliometrics aunque ha hecho muchas cosas en bibliometrics van a su área fundamental ¿de acuerdo? esta es la gran debilidad de estos rankings en el sentido de que el control no existe Google tiene la filosofía de esto es libre uno puede poner lo que quiera y la comunidad decidirá con un filtro natural lo que ocurre entonces claro yo puedo encontrarme a Garfield que sí que es de mi área pero bueno Thief Lotka hicieron cosas pero es que realmente venían de otras disciplinas de sola paraísa era sociólogo entonces claro uno necesita un conocimiento profundo de su disciplina para entender lo que está pasando Mingers igual es no soy un intruso pero es una persona que se ha dedicado a otras cosas y ya comenzamos a ver gente importante un poquito más abajo y eso es un problema que la gente ponga palabras que no correspondan con sus áreas disciplinares y otra digamos tarea que se tiene que hacer institucional es enseñar a los autores a elegir las mejores palabras para identificarse y que aparezcan en los listados que correspondan además no hay control de género y número es decir bibliometric no es lo mismo que bibliometrics es distinto entonces claro bibliometric lo tendrá pocas personas pero puede haber alguno que se haya equivocado entonces hay que normalizar digamos por disciplina de alguna forma estas palabras un máximo de 5 esto es muy interesante porque se puede hacer análisis de redes a partir de las palabras cuántas personas están compartiendo unas palabras y yo genero clusters de redes temáticas y puedo saber por ejemplo cuáles son las fortalezas de mi institución por ejemplo y cosas así vale bien en la ingesta de datos nos encontramos generalmente con el problema de que las personas no saben buscar en google escolar parece que es fácil pero buscar documentos en los perfiles no es tan sencillo entonces uno lo puede hacer por lotes o lo puede hacer de manera individual en la nueva plataforma uno cuando se crea el perfil tiene un cajetín de búsqueda muy sencillo donde tiene que buscar todos aquellos documentos que ha publicado él bueno uno puede crear el perfil de otra persona o puede crear un perfil institucional puede crear un perfil de una revista puede crear el perfil de lo que le dé la gana o sea nada obliga que tenga que ser de una persona el sistema le deja pero fundamentalmente lo hacemos para personas aquí aconsejamos que los autores tengan que hacer una cata y busquen entrecomillado el título de cada artículo es decir el título de cada contribución se entrecomille y se haga una búsqueda y se chequee entre los resultados las versiones de ese documento que correspondan a su trabajo Google utiliza un escaneo automático de los documentos y muchas veces se equivoca y hace truncaciones de los títulos entonces si uno tiene un artículo con un subtítulo es decir perfiles académicos dos puntos análisis de bla 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 pues lo que está antes de los dos puntos puede que lo trunque o lo que está después y genere duplicados y acá aparecerán todos esos duplicados separados y uno tiene que seleccionarlos todos incluirlos en el perfil y una vez en el perfil fusionarlos porque cada uno de ellos puede haber tenido citas independientes que no estén considerándose hasta hace unas semanas acá había varios comandos de búsqueda para buscar en el título de los documentos para buscar en la url y los han eliminado todos desde hace una semana no funcionan tenía ejemplos pero ya no los puedo poner entonces ahora solamente se permite el entrecomillado acá y muy poquito más bien esto lo han comentado ustedes con anterioridad la actualización automática o la actualización manual la actualización automática significa que cada vez que google detecta un artículo mío o que cree que es mío lo incorpora y la otra forma es que yo tengo que decirle ok esto es mío entonces incorpora ustedes que decidirían el automático o el manual ¿por qué? bueno ¿cada cuánto entras en tu perfil? si uno entra cada mañana porque está esquizofrénico entonces puede estar automático y ya está y lo veis y es suyo pues lo deja pero si uno va a entrar cada mes a su perfil cuidado si lo tiene automático porque en ese mes pueden haber entrado muchas cosas al perfil de uno y lleva esas sorpresas buenas o malas cuando yo entro en un perfil de alguien que yo conozco que es potente y media área y veo que los 5 o 6 primeros artículos de su perfil precisamente los más citados no son de él ya es como que de jadez para que saque el perfil si no lo utiliza y además aquí están hay métricas que no le corresponden porque son artículos que no son suyos claro si alguien se llama Rafael Pérez pues claro hay ahí de todo pero hay que cuidarlo entonces esta decisión va a depender del uso que cada uno haga de su perfil si lo mira todos los días o si lo mira cada mes bien esto es un un resumen de lo que hemos visto de la parte del perfil el nombre la imagen que ya hemos visto interior con gafas ya vamos sincronizando como cada uno se identifica y las alertas yo puedo seguir a esta persona y entonces cada vez que esta persona publica un artículo o reciba una cita yo recibiré un correo electrónico ¿de acuerdo? y se genera casi de forma automática bien esto ya lo hemos visto esto también vale y la inclusión de los documentos lo hemos visto antes también dime ¿se puede cambiar quien desee a mi por ejemplo? ese dato estuvo en los inicios de Google Scholar era un indicador que aparecía en el perfil de cada persona en la parte derecha y lo eliminaron porque los números eran muy bajos y uno podía saber cuántas personas habían clicado en follow pero lo quitaron lo saben ellos no saben ellos no podemos saber pero eran números muy bajos y además no eran representativos en el sentido de que una persona muy potente no era más seguida eran más seguidos la gente popular no necesariamente los investigadores con mayor trayectoria más potentes bien existe la posibilidad de subir manualmente documentos ¿de acuerdo? es decir un autor por lo que sea hay un documento que no está indicado en Google Scholar de ninguna forma no aparece el editorial ha caído en su página web ha habido algún problema con los metadatos lo que sea hay una forma de incluso manual en el que yo puedo elegir la tipología documental y hacer la descripción bibliográfica a mano pero este documento aparecerá en el perfil de cada persona pero no va a enlazar a ningún sitio porque no hay ningún sitio donde enlazar entonces a veces veréis que hay registros como el Negrita que uno no puede clicar porque no es un hiperenlace muchos de esos elementos hablo del perfil no en Google Scholar la base de datos sino en el perfil se deben a que se han registrado se han hecho el registro de manera manual especialmente para las revistas hay que tener cuidado Google Scholar rastrea lo que hay en la web en ese momento me da igual que estuvo en el pasado si en el presente no está ese documento no está las citas de ese documento desaparecen es decir en ese momento estás recibiendo las citas que sean por eso en Google las citas pueden bajar porque el documento que te citaba ya no está ¿de acuerdo? por lo tanto el concepto de base de datos bibliográfica de Google es absolutamente diferente a Scopus que es acumulativo dime ¿tenes idea qué pasa con los cambios con los cambios de URL porque si el índice de Google se construye asociando el documento a la URL y la URL original cambia si se pierden esas citas y después se vuelve a indizar más adelante ¿o qué pasa? cuando hay un cambio Google Scholar solicita que se genere una redirección con un código en el original y si eso se hace adecuadamente desde el origen ellos redireccionan automáticamente y no se pierde nada especialmente para los repositorios que cambian de URL general y a su vez todos los documentos que beben de ahí pero tiene que hacer esa redirección ahora no me acuerdo el código de memoria un 301 no sé qué 302 pero lo tiene que explicitar si no se pierde lo tiene que volver bueno lo pierde lo tiene que volver a indizar entonces se pierde momentáneamente hasta que lo encuentre en la nueva ubicación eso puede pasar años bien puedo editar documentos y acá me está diciendo el registro que que corresponde a lo que estoy editando y este documento puede estar formado por por 300 versiones ¿de acuerdo? que haya encontrado el sistema por versiones acá imaginémonos que yo publico un artículo con tres colegas cada uno de los colegas lo sube a su repositorio yo lo subo a ResearchGate otro lo sube a su página personal etcétera etcétera uno tiene que ir a la pantalla uno tiene que ir a la pantalla de inicio de búsqueda de documentos y como he dicho antes hacer catas por título de documento y ver si hay versiones no vinculadas y vincularlas un autor puede perder cientos de citas si no fusiona sus documentos cientos de citas es fundamental que cada autor haga ese proceso que es lento es tedioso pero es que su perfil está infrautilizado si no lo está haciendo bien y luego las métricas de Google muy sencillas únicamente tiene tres citas las citas el ICH y el I10 y en dos momentos temporales el total y los últimos cinco años y el histograma nuevo que ha generado la última semana con el histórico de citas y uno puede saber si se pone en cada histograma en cada barra el número de citas recibidas por año no tienen que tomar ese número como fijo porque estos números van cambiando en el tiempo ¿de acuerdo? aunque en 2015 aquí pueda marcar 920 a lo mejor miro el mes que viene y es 922 eso automáticamente va cambiando en función de los registros internos de la base de datos entonces a la hora de hacer análisis métricos hay que tener mucho cuidado con los datos que se están generando siempre tenemos que movernos en estimaciones y luego bueno ¿por qué creen que hay esta diferencia acá? ¿por qué todo y los últimos cinco años? ¿a qué creen que se debe esto? bueno pero sus mejores documentos no sé exactamente sus mejores documentos perfecto entonces claro no es lo mismo alguien que en el pasado fue muy potente pero lleva 10 años en el que no hace nada pero va a salir arriba siempre porque tiene un volumen de citas enorme y al emergente que está saliendo que si lo computo en el número total no va a salir pero ahora mismo es el emergente el que tiene que estar arriba en España tenemos seis años de investigación acá no sé si hay como tramos de investigación son tramos de seis años en los que nos evalúan y en esos seis años uno tiene que seleccionar su producción científica y un comité le evalúa y si es positivo recibe una compensación económica para toda la vida ¿de acuerdo? entonces uno tiene su primer tramo su segundo tramo tercer tramo etcétera etcétera y va adquiriendo complementos económicos en función de eso esto no son seis años son cinco pero ya va en esa línea de saber qué es lo que la persona está haciendo en los últimos años ¿de acuerdo? fijaros con qué poquito me sirve para saber muchas cosas del autor yo no necesito el índice G el índice M el índice N el índice el abecedario está ya con los índices H con esto yo ya me hago una idea más o menos me falta la disciplina que es fundamental saber esto en qué disciplina es esto en documentación es una barbaridad esto en medicina pues bueno ¿de acuerdo? eso es importantísimo a la hora de hacer sobre todo rankings de universidades y cosas así sin disciplina no tiene mucho sentido y luego el I10 que es el número de artículos que superan las 10 citas este indicador es fantástico porque lo clava es muy sencillo lo inventó Google de hecho casi nadie habla de él y para mí marca y correlaciona con las cosas importantes de una manera extraordinaria el número de artículos que han superado un umbral de citas es el I10 debería modificarse por disciplinas porque no es lo mismo en una que en otra pero la idea de establecer umbrales es bastante potente ¿pero 80 entonces qué significa? que hay 80 en los últimos 5 años ¿en los últimos 5 años? exacto computando únicamente las citas ¿10 citas? ¿o mínimo han tenido 80? no, no, no 10 citas 80 artículos que han tenido al menos 10 citas cada uno de ellos al menos o sea, 10 o más al menos 10 y aquí pues bueno para los curiosos tienen las funcionalidades de Google las principales y las voy a pasar para adelantar un poco la presentación bien, aquí me detengo un poquito esta me interesa especialmente por eso se utiliza Google Google lo capta todo todo lo que esté en la web no solo capta papers capta muchas cosas muchas otras cosas que hacemos los investigadores o los profesores entonces sí, uno puede poner papers estupendo pero también puede poner un informe que ha hecho que está depositado en el repositorio cursos entradas que haya publicado en algún blog etcétera y expande de alguna forma la producción que está haciendo porque en la web está todo si uno ha decidido ponerlo todo en la web entonces en nuestras áreas especialmente en biblioteconomía esto es importante porque podemos tener a muchos profesionales que estén publicando informes importantísimos que cambian los procesos en las instituciones y acá están intizados y además pueden tener muchas citas de hecho tienen citas los informes ¿de acuerdo? entonces el perfil sirve para tenerlo todo absolutamente hay gente que está en contra de esto y hay gente que únicamente quiere poner los papers porque quieren que le vean su producción científica y es una decisión que respeto pero creo que es infrautilizar el potencial de la web ¿además es crear un diferencial de otro lado? bueno, sí claro sí, sí lo que pasa es que claro, depende de disciplinas pero una persona que esté trabajando en economía que es una disciplina fundamentalmente que trabaja con working papers no tiene mucho sentido bueno, que economía es una de las pocas disciplinas sociales que ha dado el salto ¿de acuerdo? ha dado el salto por sobre todo el aparato matemático que tiene la economía pero fundamentalmente trabajan con workings y luego se publican en el artículo sin problema pero los workings son mencionados citados y son fundamentales absolutamente bien esto ya hemos hablado la red de coautores ¿de acuerdo? de un autor automáticamente bueno, no lo he dicho el perfil público de Google Escolar es leído por los servidores de Google y Google sabe todo lo que hacemos es como el gran hermano el gran hermano académico entonces si yo he publicado en una revista él lo sabe si yo he publicado con este autor él lo sabe si he publicado de este tema lo sabe y todo eso ¿para qué le sirve? ¿ustedes utilizan Spotify? ¿acá? ¿más o menos? ¿sirve? sí, fantástico ¿acierta? bueno Google acierta es un sistema de recomendación en función de lo que has publicado de con qué has publicado de tus temas de interés se acaba de publicar este artículo y seguro que te interesa yo os puedo decir que el 90% de las recomendaciones que me hace son buenas falla a veces lógico pero lo sabe si yo he publicado con este autor y ahora este autor publica me va a interesar seguramente a veces puede fallar pero son indicadores realmente sencillos pero que a nivel de computación son difíciles de poner en marcha bueno y por supuesto no solo lo que yo he colocado en mi perfil sino todas las búsquedas que yo estoy haciendo en Google y especialmente si yo tengo mi Gmail activado entonces ya todo lo que haga lo sabe si yo estoy buscando por ciertos temas en Google Escolar ya sabe cuáles son mis intereses y sabe dónde clico dónde no clico dónde accedo dónde no accedo y todo eso realimenta todos los sistemas de recomendación no solo acá sino en el propio buscador y uno debe elegir la pérdida un poco de la privacidad con el servicio ustedes que piensan en qué posición están dejan que les espíen digamos a cambio de lo que les ofrece el sistema o prefieren que no sepan nada y que el sistema funcione peor es difícil la decisión a ver lo que están a favor de que nos espíen venga de que nos espíe Google bueno bien bastante bien alto bueno es que claro te dice que rastrea unas cosas pero luego rastrea más de lo que te dice que rastrea pero bueno yo os digo que a mí me compensa hay gente a la que no yo bueno respeto todo hay alguien que pues que siempre navegue de incógnito que no quiera que le sigan que no quieran que sepa nada absolutamente de sus gustos etc gracias a Dios no está conectado con Google de forma que cuando yo entro en Google me haga recomendaciones y al revés gracias a Dios no hay publicidad todavía en Google Scholar y cuando estoy buscando un artículo que se ha publicado en una editorial de no sé dónde me ofrezca hoteles y cosas así afortunadamente todavía no hemos llegado pero ResearchGate está ya casi medio llegando ahí bueno para seguir a un autor tanto el número de artículos que publica como las citas ¿de acuerdo? y esto es un buscador de perfiles lo han modificado pero ya existía oculto antes uno puede buscar perfiles ¿de acuerdo? dentro de Google acá puede poner el nombre sin más de la persona o puede que es lo que se hace normalmente poner el URL si yo pongo aquí Washington.edu entonces tengo todos los perfiles que es lo que se hacía antes de los rankings que existían los rankings de universidad bien antes de pasar cosas de Google que quieran preguntarme no recién acá en un intercambio con la colega no acá lo que no mencionamos es quiénes son los dueños de la información que ponemos o que circula en Google y cuál es la letra chica de de toda la información que parece que es libre que circula así que es gratuita que es pública pero a la larga sabemos que gran parte de toda esa información finalmente se la apropia si algo desaparece o quién es el que se apropia de esa información que es no y que bueno se apropia bueno en el momento en el que está depositando ciertos contenidos está dando muchas veces de una forma tácita el derecho a que eso se redistribuye se reutilice a no ser que expresamente diga lo contrario y generalmente no se dice entonces fundamentalmente Google Scholar se nutre de repositorios de páginas académicas de sociedades científicas de páginas personales etcétera entonces realmente esos documentos han sido ya depositados online y él ha ido y ha accedido y ha jalado digamos esa información pero donde está el tema legal es el donde se publicó el documento no en Google Google recopila lo que ya está en la web otra cosa es que la web cierre o quiera llegar a un acuerdo con Google diciendo no te dejo pasar o sí que te dejo pasar etcétera pero la información realmente no pertenece a Google lo que sí que pertenece son los datos agregados que él hace a partir de esa información eso sí es de él y no lo puedes utilizar y él si te dice esto es mío lo he hecho yo y no puedes utilizarlo no puedes hacer obras derivadas etcétera bien pues como siempre hablo demasiado como me estarán sufriendo ya ¿verdad? vamos a pasar a ResearchGate que es el como dicen allá en mi país el diablo bueno más de 100 millones de registros muchísimos duplicados como ya he dicho antes fijaros ellos dicen más de 13 millones de miembros más de 60 premios noveles etcétera acá ya tenemos una distribución temática esto es 15% medicina 14% biología también 14% ingeniería sin el computer science chemical 7 computer science el 6 physical 4 y el resto el 40% una distribución que a mí ya me chirría bastante especialmente computer science Google Scholar fundamentalmente tiene física informática y algunas cosas de TIC y bioingeniería esas son las áreas fuertes en Google Scholar porque hay sesgos la gente que tiene los perfiles es gente con ciertas habilidades e intereses entonces eso en esas áreas está en Google Scholar he dicho las de Google Scholar en ResearchGate las cosas cambian fundamentalmente aquí está separado pero fundamentalmente biomedicina realmente el área de biomedicina es el área potente de ResearchGate y donde nace todo debido a la formación de los que lo crean que son unos alemanes que crean la plataforma en el 2008 en Berlín y se han ido agregando otras disciplinas a mí esto me sorprende mucho que la gente de informática no esté mucho aquí y esto os sorprende que química tenga el 7% a mí no me sorprende química es un área cerrada muy muy cerrada entonces con la publicación en abierto de textos etcétera siempre han sido muy muy duros esto define las métricas que me van a llegar porque define la gente que está dentro de la plataforma y la gente que me va a leer por muchos millones de gente que hay aquí si mi comunidad científica no está aquí dentro no me va a leer nadie absolutamente mis métricas van a ser las que son entonces dependo de de quiénes son los que están bien estos son los tipos de perfiles que permite ResearchGate crear no solamente es un perfil académico sin más uno puede establecer distintos tipos de perfiles ¿de acuerdo? importantes y sobre todo gente que se retire gente que se jubile ya no tenga un nivel institucional puede tomar otras variantes de los perfiles ¿de acuerdo? porque cuando uno se jubila ya no tiene su cuenta institucional de su universidad su cuenta de ResearchGate acaba porque su email ya no es válido ¿de acuerdo? hay empresas muchas de hecho más de las que creo que creen muchísimas empresas y luego pues gente libre bien ¿por qué destaca fundamentalmente ResearchGate? en Google yo no puedo subir documentos yo puedo agregar documentos que ya están en la web al perfil pero yo no puedo subir nada a Google aquí subo yo el documento y eso ya marca una diferencia bastante importante porque además me permite todas estas categorías documentales que son muy diversas y que cubren realmente el espectro de lo que hace un académico un póster una presentación datos brutos que tengo en un fichero cosas que he hecho también tengo los papers y entonces lo voy depositando todo y uno se da cuenta que a veces un póster puede tener 2000 lecturas y dice bueno pues ha tenido un impacto bien no es como en España decimos no es la leche pero es algo hay que valorarlo en su justa medida aunque no me vayan a dar un tramo de investigación por un póster pero estoy viendo quién está leyendo ese póster desde dónde por qué razón y hago un rastreo y una monitorización que no puedo hacer en otras plataformas tiene un timeline como si fuese el Twitter en el que aquellas personas a las que yo sigo voy viendo todas aquellas cosas que hacen fulanito ha subido un paper menganito ahora mismo acaba de comentar no sé qué no sé quién acaba de recibir una cita y todo esto más que ser una fuente de información es un acicate es que fulanito acaba de publicar otro nuevo paper y cuándo lo ha publicado cuándo ha tenido tiempo ese para publicar otro artículo me pongo ahora mismo a trabajar cariño no nos vamos al campo tengo que terminar mi paper es un incentivo a trabajar más y a la competitividad porque todos son estímulos continuos de lo que están haciendo los demás ¿de acuerdo? me contaron en la época en la que estuve en Estados Unidos que la gente el nivel de competición entre ellos era brutal pero brutal hasta que no se pueden imaginar que se grababan en un cassette de los antiguos cassettes y lo ponían en marcha para que el compañero de cuarto de la residencia creyera que seguía trabajando o que no trabajaba etcétera para fomentar para no dar a entender a los demás que estaba descansando ¿de acuerdo? incluso el footing y el jogging lo inventaron los ingleses para trabajar más fue una técnica para trabajar más porque descubrieron que cuando uno dejaba de trabajar y hacía ejercicio durante 20-30 minutos oxigenaba y luego volvía con más energías y podía rendir más entonces los niveles de competitividad han marcado siempre la actividad académica y ResearchGate lo ha llevado al mundo de la web y a gamificar absolutamente la actividad académica y ResearchGate es un videojuego absolutamente con su marcador con sus pantallas y con otros agentes con los que uno interacciona y que quiere superar es que han dado digamos en el ego de las personas bueno aparte del timeline uno tiene una plataforma de preguntas las preguntas marcan muchísimo el RG Score de ResearchGate fundamentalmente la intervención acá es lo que marca el RG Score y eso es un poco peligroso pero tiene calidad hay discusiones y hilos de discusión que realmente son importantes uno puede afiliarse a distintas líneas de hilos de preguntas seguirlas recibir alertas etcétera fijaros que la gente hasta puede votar si le pregunto a la respuesta ha sido buena esta pregunta nada no vale nada menos y el investigador recibe menos RG Score si uno tiene muchas respuestas que han sido valoradas positivamente el sistema le va recomendando y sube más ¿de acuerdo? por lo tanto la gente compite por participar de una manera positiva ¿qué mantiene un mercado? ResearchGate es una empresa privada que tiene un fondo de capital de inversión en todo el mundo pero principalmente en los Estados Unidos y fundamentalmente Bill Gates con su fundación ha invertido fue una empresa privada que nació de tres o cuatro chicos que la construyeron y llegó un momento en el que Bill Gates puso una cantidad de dinero bastante importante y se desarrollaron y como hace unos meses o así como ocho o nueve meses recibió una hizo una ronda de inversión con Business Angels en Estados Unidos y recibió otra carga de dinero importante para mejorar entre ellos actores como Aston Kutcher han puesto dinero por ejemplo una plataforma de búsqueda de empleo de las más potentes que existen Mendeley la ha copiado y ahora Mendeley también la tiene Academia Edu también la tiene para los pre-docs para los post-docs búsquedas de empleo por eso las empresas están aquí y ResearchGate lee lo que hacemos lee los artículos que publicamos lee todo y nos hace recomendaciones ha salido esta oferta de trabajo en tal universidad por tu perfil creo que deberías aplicar ¿de acuerdo? y los post-docs que se les acaba la post-doc están como locos entrando acá no hay tantos sitios para buscar información académica en el mundo aparte de los contactos personales bien el perfil es un perfil complejo no es fácil la usabilidad no es buena en el sistema es difícil encontrar las cosas cada vez es más difícil yo creo que está hecho a drede ustedes no saben si no sé si conocen técnicas de marketing en los supermercados muchas las están trayendo acá uno quiere comprar vasos y cubitos y están completamente en sitios opuestos y uno siempre pregunta ¿por qué no ponen los cubitos con los vasos cuando lo lógico es que si compra una cosa compra la otra? claro una cosa en cada punta así recorro todo el supermercado y de paso pues quizás compre algo entonces bueno los supermercados es tremendo algún día hablaremos de los supermercados navegar por todo el sitio para interaccionar y dejar evidencias de lo que uno está haciendo de lo que uno está clicando pero bueno eso es la parte mala la parte buena obvio que tiene mucha visibilidad que no puede poner mucha información que la edita y acá en contributions activamente a partir de de este botón va subiendo toda su producción acá en info tiene toda su información biográfica su currículum su experiencia etc. y ahora veremos los siguientes puntos bien research que te está basada en entidades entonces sí, perdón una consulta en realidad bibliotecaria de la parte anterior del doctor ¿por qué la falta de la ñ en el apellido? ¿para facilitar la búsqueda? sí, eso es un proceso mío como diría aquí de irrealización sí, la ñ las bases de datos tienen problemas de recuperación porque genera códigos dobles entonces hubo un momento en mi vida que decidí yo quitarme la ñ de mi apellido aunque mi padre creo que no lo hizo en mucha gracia pero se recupera bien ahora y el apellido también yo no tengo el guión son dos apellidos separados Orduña Malea las bases de datos anglosajonas no entienden dos apellidos porque en el mundo anglosajón solo hay un apellido entonces cuando alguien tiene dos apellidos el primer apellido lo consideran como un segundo nombre entonces eso genera problemas de recuperación muy grandes e intentamos de alguna manera normalizar entonces mi nombre normalizado es ese es una decisión propia luego además tiene otros problemas este nombre aparece en el url el url del perfil tiene el nombre de la persona y la ñ aunque ya se permiten tener urls con ñ van mal entonces a la hora de que te enlacen hay problemas entonces yo me encantaría que se resolvieran los problemas y recuperar mi ñ pero hasta que eso no suceda no lo haré bien la primera entidad es el perfil de la persona es el autor la segunda entidad es el documento que deposito con la información de los autores y todas las métricas asociadas a esa entidad ahora tenemos unas nuevas métricas que llevan unos meses en ResearchGate que son los comentarios y las recomendaciones ¿de acuerdo? las recomendaciones están creciendo mucho en los últimos dos meses la cantidad de recomendaciones en volumen de datos están creciendo muchísimo entonces datos retrospectivos no podemos hacer todavía porque un artículo de hace tres años no va a tener recomendaciones pero a partir de ahora los que se están depositando sí que están teniendo bastantes entonces las lecturas las citas las recomendaciones y los comentarios que este artículo no tiene cuidado con las lecturas porque por reads ResearchGate entiende muchas cosas cuántas veces se ha leído el resumen cuántas veces se ha descargado el documento cuántas veces se ha leído online el documento cuántas veces se ha compartido de forma privada ese documento todo eso es una amalgama de métricas que ellos han juntado en lecturas pero cuidado que no son lecturas son muchas cosas de interacción relacionadas con el documento ¿de acuerdo? y acá bueno la guerra al repositorio ¿verdad? ¿qué significa esto? esto es un working paper un trabajo simplemente en el que se pasa PDF se deposita en un repositorio y del repositorio lo bebe ResearchGate o al repositorio directamente y yo quiero generar un DOI a mi working porque como no está publicado oficialmente en ningún sitio yo quiero tener un DOI me va a servir de mucho porque me van a citar de una manera normalizada para toda la vida y este DOI es gratuito y es instantáneo clico el botón y tengo un DOI en 5 segundos ¿saben lo que cuesta un DOI? un dólar por DOI más la suscripción anual 200 dólares aproximadamente a cross-ref mucho dinero ¿verdad? yo acá puedo en 5 segundos tener un DOI gratuito y a materiales que no están publicados oficialmente puedo poner un DOI a un póster puedo poner un DOI a cualquier material que yo quiera interesante y quiera que esté referenciado de una manera unívoca para siempre y esto es una guerra al repositorio completa y absoluta no se le puede criticar quiero decir que él tiene todo el derecho a dar ese servicio le está gastando dinero en eso pero ¿cuál es la relación de la recuperación en Google Scholar y en Google Scholar? bueno Google Scholar y ResearchGids no son buenos amigos entonces ResearchGids ha cerrado todo y Google Scholar únicamente capta pocas cosas de las que ResearchGids está ofreciendo algunas sí y el problema es que aquellas que sí que caza generalmente acaban como versiones primarias de los documentos en Google Scholar entonces cuando un autor entra en Google Scholar la versión primaria es la de ResearchGids y no es ni la del repositorio ni la de la revista y es un poco una guerra pero realmente ResearchGids hasta ese momento era la fuente casi principal de información de Google en los últimos años seguro con diferencia pero lo han cerrado ¿no se pregunta para qué un doy y no va a ser en el supernálogo y estamos más allá de lo que es el doy? no, pero el autor puede utilizar si luego va a compartir ese documento en otros lugares tener la URL unívoca para referenciarlo o si yo quiero citar este documento yo lo quiero citar en un artículo posterior mío y hago la referencia biográfica yo pongo el URL con doy generado aquí y entonces además genera una visita y si yo pongo un tweet con el doy la visita va a ResearchGate ¿de acuerdo? ese doy lo pagará ResearchGate exacto es el de rebarato sí, sí bueno, rebarato sí, sí, seguro para eso bueno, ellos tienen plata lo hacen pero la moneda de pago es el documento de texto completo sí, exacto y no todas las tipologías no permite yo no puedo poner un doy a un artículo de revista que ya tiene un doy no me deja es para ciertas tipologías documentales solamente aquí no se ve sí, el ResearchGate tiene su propio código como si fuera una editorial es un código y luego RG mayúscula sí sí, sí es como publicar el artículo pero bueno muchos repositorios hacen algo parecido entre las revistas y los repositorios están habiendo mucha guerra precisamente por eso porque hay muchos repositorios que incluso generan carátulas propias del artículo cuando se deposita ResearchGate lo hace pero uno lo puede quitar pero para encontrar la opción donde está para quitarlo uno tiene que tomar vacaciones para encontrarlo ¿A las tesis se le produce un doy? ¿Ah? ¿A las tesis discapaciones? Sí no lo he probado esa opción no la he probado no le sé decir lo podemos probar luego o después ¿Pues si te lo ha puesto la doy? Sí, pues este un doy pues ya tenemos no la había probado nunca la verdad lo que pasa es que muchas tesis DVD de cada institución porque hay gente que publica como libro la tesis y al publicarla como libro en España tenemos el depósito legal y tiene una serie de identificadores y no sé yo si está bien a nivel institucional bien voy un poquito más rápido tenemos departamentos unidades dentro de una universidad o de una empresa una empresa puede tener un perfil de empresa es decir que se puede hacer dentro de la de la de la unidad departamentos escuelas facultades etcétera están todos los miembros de de esa entidad por ejemplo la facultad de ciencias económicas aquellos que tienen el perfil y que tienen la vinculación correctamente colocada y luego la universidad entonces la universidad lo que hace es un sumatorio de todas las publicaciones de todos los miembros que tienen perfil en ResearchGate y tienen la afilación correcta de la universidad y un sumatorio del RG Score ¿de acuerdo? sin más un sumatorio de cada uno de los miembros se suma y se obtiene un total y lo puede ir aquí a a las estadísticas y ver qué artículos esa semana están generando más lecturas menos lecturas con qué universidades y con qué países esa universidad está generando más interacción tiene el listado de todas unidades departamentales con el número de miembros bueno tiene una información acá que es importante que se sepa que la universidad lo tiene que se revise que se eliminen duplicados porque a veces los departamentos no son unívocos y hay diferencias en los títulos que hay que normalizar etcétera bien la parte de preguntas las preguntas tienen sus métricas cuántas veces esa pregunta se ha leído cuántos seguidores tiene la pregunta cuántas contestaciones se mide todo ResearchGate mide muchísimas cosas que no nos muestra cada vez nos muestra menos cosas pero bueno todo dentro de la plataforma es medible revistas esto es importante casi nadie sabe que ResearchGate tiene plataformas de revistas tiene una URL específica para la entidad revista y tiene un factor de impacto propio que ha desarrollado que es acá el RG Journal Impact ¿de acuerdo? con la evolución con los datos dentro de la plataforma hay algunas revistas que incluso tienen el factor de impacto de la Web of Science que ha jalado a saber dónde pero bueno eso solamente lo tienen algunas revistas y uno puede si la información estaba bien para descargar desde el origen tener indicadores bibliométricos a nivel de revista como factor de media TED el eigenvector etcétera asociados a cada una de las publicaciones y tiene la información sobre las políticas de acceso abierto ya las tiene aquí ¿de acuerdo? en estos perfiles ¿pero qué valor tiene estos perfiles para la revista? no ¿los autores entonces depositaron todas las conferencias y para este perfil? no yo no no tengo muy claro el valor que tiene para la revista este perfil es más un valor para para Recessgate pero es algo que está muy oculto llegar a los perfiles de las revistas y yo creo que simplemente lo están utilizando para escanear las políticas lo que ha podido encontrar como rastreado si, si la revista no hace nada claro cuando yo deposito un documento y yo digo que mi documento se ha publicado en tal revista ya conoce la revista ya la tiene si exacto si, si de hecho hay un pequeño truco para encontrar las revistas que es que en la parte de información personal del autor hay una parte del currículum que es si ha sido revisor ha sido revisor de revistas entonces hay un cajetín con un desplegable y allí uno puede buscar yo he sido revisor de J-SYST escribe J-SYST cuando la selecciona J-SYST es un hiperenlace y clica y va al perfil de la revista no, no no, pero seguramente este numerito que es muy reciente lleva mi poquito tiempo esto lo van a poner prominente cuando yo suba el documento y diga de que revista es entonces este numerito que está aquí ese 068 servirá para puntuarme es decir si has publicado en una revista que tiene ese factor de ese número tu RG Score va a subir más o va a subir menos con los datos de esa revista dentro de ResetGate sí sí únicamente solamente lo de la base de datos que ellos tienen vale sí, sí lo ha hecho suyo con los datos que tienen vamos a ir avanzando que se me ha ido como siempre el tiempo los proyectos que también tienen sus métricas ha habido una fuente de financiación explícita en los proyectos para que la gente reúna en una entidad todos los artículos que ha publicado relacionados con un topic y que la gente siga ese topic de manera continua y reciba alertas y esto es un esquema que he hecho con todas las métricas y todas las entidades que hay en ResetGate ¿de acuerdo? más o menos está creo que más o menos completo arriba el documento el proyecto las preguntas los autores entidades universitarias la institución y la revista y donde no tiene esto significa que no tiene sentido la métrica no aplica luego si la tiene o no la tiene todos estos no es lo computa internamente pero no nos lo muestra pero esos datos sí los tiene en ellos y lo que está en sí en rojo es lo que nos muestra en la pantalla fijaros lo complejo que es el sistema y la cantidad de información rica que hay lo malo es que no hay API para hacer eso bien bueno fundamental ¿no? que nos está leyendo desde donde por qué cuándo toda esa información la tengo de manera automática voy a avanzar rápido porque me queda muy poquito tiempo continuamente que compitamos entre nosotros que seamos mejores que esto suba mucho etcétera bien voy a ir rápido para presentaros al menos brevemente las tres plataformas que quedaban Impact Story que funciona con Orkid voy a ir directamente al perfil Impact Story rastrea en la web y bebe de Almetric de almetric.com datos de menciones artículos que se han producido en fuentes online Twitter en Mendeley en Facebook en blogs de calidad en Wikipedia en un montón de sitios entonces lo que tiene que hacer el autor es generar un Orkid lo primero una vez en un Orkid alimentar el Orkid con sus publicaciones después crear Impact Story y vincular Orkid con Impact Story en las publicaciones ahora las veremos solamente van a aparecer aquellas publicaciones que estén en Orkid y que tengan un DOI solamente y para esas publicaciones va a hacer un rastreo continuo de las menciones que ha recibido en este caso se han recibido 900 menciones en el último año y esas menciones vienen fundamentalmente de Twitter de Facebook de RSS de Google Plus etc. y entonces es muy interesante ver el impacto social que tengo en esas plataformas ¿de acuerdo? voy a ir a lo importante acá en publicaciones me van listando esto es automático todas las publicaciones que yo tengo en Orkid si no están en Orkid aquí no están y para cada una de ellas me dice el número de menciones particular 900 será el total y para cada uno de los documentos lo que tenga fijaros hemos visto antes que podía crear un DOI en ResearchGate para un informe que me impide subir ese documento que ya tiene un DOI a Orkid porque ya tiene un DOI entonces yo puedo siguiendo todo el paso todo el rastreo hacer un PDF working paper lo subo a ResearchGate le genero un DOI me voy a Orkid registro el documento y me vengo aquí y lo sincronizo yo tengo un rastreo online de documentos que no están publicados oficialmente pero han tenido un eco en la red social ¿de acuerdo? esto es un informe un informe publicado en un repositorio sin más y que tiene 294 menciones en las redes sociales que me está contabilizando Impact History no, no, está bien una vez tengo el documento lo subo a ResearchGate le genero el DOI luego ya con el DOI creado lo introduzco manualmente en Orkid y le pongo como identificador el DOI y una vez lo tengo en Orkid sincronizo con Impact History se sincroniza Impact History cada X tiempo pero uno lo puede hacer dándole un botón en el momento que quiera bien y a nivel de documento puedo saber las fuentes específicas de cada documento de donde me viene el impacto y si sube o baja en el tiempo perdonad que vaya deprisa cero minutos dejamos preguntas si querés bueno digo brevemente si es 30 segundos las dos plataformas que me quedaban son minoritarias para lo que quería decir y entonces me importa menos no haberle dedicado más tiempo pero me pueden preguntar cuando quieran y las transparencias las tendrán Microsoft Academic se liberó en julio pasado la versión completa los números de documentos están subiendo muchísimo pero de momento la cobertura global no es todo lo buena que uno quiera y simplemente decirles que lo importante de esta plataforma aquí tienen todas las especificaciones es que uno puede encontrarse todas las formas por las que es mencionado y eso es casi lo más importante uno se encuentra todas las formas por las que es mencionado en la web esto bebe de Bing entonces uno lo unifica y tiene un perfil completo que en este caso es el perfil y se muestran los artículos y una estimación de las citas que es lo que quería decir que Academic hace una estimación del número de citas si son pequeñas las tiene todas pero si un artículo tiene 2000 citas te va a mostrar 300 y te va a decir estimo que por la base de datos por tu línea de investigación por la cobertura y tal que tu artículo está entre estas citas y estas citas por lo tanto cuidado porque estos datos son estimaciones aquí lo tienen todo y ya hay perfiles de revistas y de instituciones también en Microsoft y uno puede saber por ejemplo el artículo con más citas de Centometrics según Microsoft Academic y lo tiene acá y el último y perdón y termino que es Semantic Scholar que es algo parecido pero en Computer Science y lo fundamental es esto de acá y con esto termino estimaciones de citas y la nueva generación de métricas esto es la nueva generación de la biometría que es estimaciones en función de la cobertura y la velocidad de citación y la aceleración como esto cambia en el tiempo y como progresa un investigador en el tiempo y las citas se contextualizan ¿dónde te están citando? te citan en la metodología te citan en la introducción en las conclusiones ¿quién te está citando? ¿positivo? ¿negativo? y eso con inteligencia artificial va a ser el futuro tanto de la biometría como de estas plataformas y perdonad que haya sido tan rápido finalizo con esta frase que me encanta hay que conocer el ego del científico entonces a la hora de evaluarle como gestores o como bibliotecares o personal que trabaje con los investigadores entenderles y que estas plataformas sin el ego del científico no se alimentarían entonces bueno simplemente saber eso y bueno agradecerles el esfuerzo de haberme escuchado durante tantas horas y de haber madrugado y de haber desayunado menos etcétera o sea muchísimas gracias por todo aplausos 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 gracias gracias gracias